...a ninguno de los protagonistas, no solamente. No, no es la manera. ¡Balinotti para tres! ¡Qué Balinotti! ¡Balazo de Balinotti! ¡La bomba loca de Balinotti con tablero! Para cerrar el cuarto. ¡17 para Peñarol! ¡22 para Instituto! Impresionante, ¿eh? El cierre de Balinotti. Realmente fenomenal. Ya venimos. ¡kejado de Vaino! ¡que ya doy! ¡me ya doy! ¡je ya doy! ¡No, no, no! ¡No, no, no!